Exactamente, bueno rápidamente te cuento, el 8 de noviembre estuvimos entrevistando acá a Mateo con Mía ¿Se acuerdan que Mía, compañerita de la hermana de la compañerita de Mateo del colegio donó sus ahorros para que Mateo pueda ser operado? Más allá de toda la ayuda, totalmente, más allá de toda la ayuda que necesitaba Mateo para poder operarse de sus dos ojitos por suerte Mateo se pudo operar, así que su papá y su mamá me iban comentando y agradeciendo también la difusión y dije, obviamente, si mostramos la ayuda, mostramos el resultado Así que le doy la bienvenida a Agustina Sosa y a Mateo Cavalli Bienvenido, qué lindo Mateo verte sin tus lentes, ¿cómo estás? Bien Bien, precioso Ya te operaron el lunes a las 4 y 20 de la tarde para ser más precisa ¿Sí? Bueno, ¿cómo estás Agustina? Bueno, te saludo a vos Agustina y mamá de Mateo Quiero que me cuentes, Agus, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Cómo está Mateo ahora? Sobre todo destacar la parte solidaria de que gracias a la ayuda de los mendocinos Mateo pudo realizarse la operación de sus dos ojitos Estrabismo en los dos y miopía en el ojo izquierdo, ¿está bien? Sí, él tenía estrabismo en los dos ojitos, tenía más afectado el ojo izquierdo y el derecho Y el lunes a las 4 de la tarde lo operaron Ese mismo lunes la doctora le dio el alta y bueno, estaba con cuidados, gotas, una pomada y además tiene que usar el parche en el ojo derecho por 4 horas Porque él tiene miopía en el ojo izquierdo, entonces necesitamos que recupere la visión en su ojito Claro, hacer todo bien, ya que tuvieron que llegar a la instancia de que Mateo tenga que operarse Digamos, hacer todo el postoperatorio como corresponde Y Agustina, destacar no tan bien cómo fue la parte solidaria Porque nos imaginamos que esta operación debe ser muy cara Y si Mateo no se operaba, ¿qué podía pasar con sus ojos? Y si él no se operaba, iba a seguir empeorando el tema del estrabismo en su ojo izquierdo Que era el que tenía más afectado, porque el músculo estaba muy contracturado Es lo que me explicaba la doctora Entonces, por eso era la urgencia de que este año sí o sí fuese operado Mateo Y bueno, gracias a ustedes y a un montón de medios que se difundió esto y se hizo viral No solo en Mendoza, sino en toda la Argentina Porque me escribieron de Neuquén, de Misiones, de La Pampa, de Córdoba De un montón de lugares, pidiéndome cómo me podían ayudar, mi CBU Y bueno, como decía, destacar la solidaridad de los argentinos Orgullosa de ser argentina, porque cuando pasan estas cosas Ahí no muevemos el corazón que tenemos, ¿no? A pesar de un montón de cosas, pero siempre está ahí el lado bueno de la solidaridad Y bueno, y así mismo los mendocinos, los sanmartinianos también Mucha gente ayudándonos La mamá de la escuela, mi familia de un principio Y que si no hubiera sido por todo este movimiento que se generó Hoy yo no estaría contando que Mateo ya está operado Que ya está en un proceso de recuperación Totalmente, aparte, bueno, comentaba, ¿no? Que un 8 de noviembre, más o menos, estábamos entrevistando a Mía Y ya hoy es 17 de diciembre y ya Mateo se operó O sea, fue como muy rápido y qué bueno, ¿no? Qué bueno darle esperanzas a otros papás que nos están viendo Y que lamentablemente sus hijos tienen que realizarse alguna intervención Y la verdad que no llegan, ¿no? Con el costo de las operaciones, porque son muy caras La verdad que está bueno también que ellos sientan que la gente ayuda Y sobre todo, ¿cómo empezó esto? Porque estamos hablando de que esto se hizo conocido en los medios por Mía Que es la hermana de Has, que es la compañera de Mateo Que fue la que donó los ahorros Y ahí digamos que fue el disparador de la parte emotiva del gesto que tienen los chicos Que la verdad, increíble Tienen tanto para enseñar Totalmente ¿Cómo sentiste vos como mamá cuando te enteraste de este gesto Que habían tenido estas nenas con tu hijo? Y bueno, obviamente después toda la gente atrás Y la verdad que es muy lindo el gesto que tuvo En realidad empieza por Jazz Que ella, como contó en su momento Marian Ellos son compañeritos de la salita de cuatro Y es un grupo de chicos muy unidos Pero súper unidos Todos se juntan con todo, todos son amigos Y la verdad que Jazz estaba preocupada por Mateo Y bueno, cuando se hizo esto de la urna Que la ceño le explicó para qué era la urna y todo eso Ella comenta a mí Ya a mí, perdón Y bueno, y se genera todo esto Y cuando yo abro la alcancía que me encuentro con el sobre Para mí fue como un gesto muy lindo Y bueno, como mamá cuando se trata de su hijo Es como muy sensible Y yo estoy súper llorona Entonces en encontrarme esas cosas O sea, yo me largué a llorar Porque es algo muy bonito Porque Mía no lo conocía Mateo Lo vino a conocer Fue cuando se dio todo esto a la luz Claro, totalmente Claro, bueno Y ahí destacar también que lo dijimos Cuando la entrevistamos a Mía Los valores tanto en la casa como en la educación La verdad que eso es A destacarlo porque los chicos hoy en día Nos vienen a enseñar Y me parece que más allá Del fin de la operación de Mateo Y que por suerte Mateo está ahí con su parchecito Que seguramente es por el postoperatorio Que va a ser muy rápido No tenga que usar sus lentes Y que pueda tener su vista perfecta Destacarnos el gesto de los chicos Que tanto hoy en día vienen a enseñarnos Así que bueno Los voy a invitar a mis compañeros también A que se sumen Si quieren saludarlo a Mateo A vos también a Agustina Claro, los quiero saludar a Mateo Mateo, estás contento ¿Cómo te sentís? Bien Bien Sí, te vemos ahí con un chupetín Muy canchero Le estás pasando bomba en el postoperatorio A lo pirata me parece ¿Viste? Y qué te han dicho Tus compañeros del colegio Por ejemplo Que te han visto en la tele Qué loco, ¿no? Como que sos famoso Claro, has conocido Claro Él sale en la tele A vernos cualquiera Obvio Agustin Te hago una pregunta ¿Cómo es la parte del postoperatorio? ¿Qué se viene ahora? ¿Qué instancias siguen? Ahora la doctora Lo que nos ha dicho Es que viene El tratamiento De la recuperación De la vista De su ojito derecho Porque en su momento Al estar tan contracturado El cerebro era como Que había anulado El ojo izquierdo Y solo Estimulaba el ojo derecho Entonces ahora Tiene la parte En donde al tapar El ojo derecho Después de la cirugía El cerebro va a comenzar A estimular más El ojo izquierdo Que ya está en su lugar Así que bueno Ya viene ese proceso Sí Y ahora fuimos Al control Y bueno La doctora Le consultó a él Si él En un momento Cuando fijaba su vista Veía doble Y él le dijo Que sí Que él estaba viendo doble Entonces eso Era bueno Porque quería decir Que el ojito izquierdo Ya estaba comenzando A trabajar O sea el cerebro Estaba estimulando su ojo Bueno August Quiero agradecerte Destacar cosas muy bonitas Que dijiste Siempre por ahí Le damos a nuestro país Y la verdad Que destacar La parte voluntaria Y la parte solidaria De los argentinos Es re lindo Es re lindo también Decir y mostrar Cuando nos ponemos solidarios Siempre decimos Con el tema de los chicos Es algo que nos llega al corazón Y la verdad Que bueno Y felicitarte también Por todo lo que has hecho Y por lo que dijiste Es hermoso Muy bien la recuperación de Mateo Un buen posoperatorio Porque es recontra importante Y agradecerte a vos Y a tu marido también Que desde el momento Que nos pusimos en contacto Me estuvieron mandando la fotito Contando y agradeciendo Que eso también para nosotros Que trabajamos para ustedes Lo valoramos Y nos hace sentir que Estamos haciendo las cosas bien Y vamos por buen puerto Sí Chao Mateo Gracias Chao chicos Gracias Gracias